Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Confirma el vocero de seguridad de Nuevo León Aldo Fazi que el arma utilizada si pertenecía a la familia del agresor Ordena el gobernador Héctor Astudillo la aplicación del operativo mochila en todo el estado Empresarios de Acapulco buscan amparo federal ante los abusos cometidos por la CFE Sus recibos de energía se elevaron hasta en un 30% Canaco reconoce que por causa de la violencia del año pasado a la fecha al menos 1.100 negocios han bajado cortinas definitivamente El viaje a España de parte de los regidores representa un derroche de recursos innecesario aseveró Isaías Arellano presidente del PRD en Acapulco Hoy le tendremos nuestro jueves turístico desde luego con expertos en la materia Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Está rindiéndole un homenaje a don José Alfredo Jiménez al cual pues este sí cuando usted escuche esa frase de que no cantas más las rancheras es porque de seguro estás cantando una de José Alfredo Jiménez como siempre señoras y señores gracias a usted que nos acompaña al sintonizar el 89.7 FM al sintonizar el 1400 de AM al desde luego vernos y seguirnos vía TV online en Enfoque Informativo punto MX pues simple y sencillamente gracias, gracias, gracias y vamos a dar paso ya rápidamente porque hoy es jueves turístico y desde luego que el tema está importantísimo es la feria más importante la FITUR allá en España le tendremos en exclusiva el mensaje del gobernador que se ha dado en el coctel que desde luego pues ha presentado la delegación de Guerrero a todos los tour operadores que han visitado y según nos están presumiendo de toda la feria sí de toda la feria el pabellón de Guerrero ha sido el más visitado el más chuleado el más bonito entonces creo que vale la pena vamos a irnos señoras y señores directos ya a la información nacional Enfoque Nacional Déjeme platicarle que los hechos lamentables y que esperamos de verdad de todo corazón que no vuelan a repetirse de lo que se dio ayer en la ciudad de Monterrey en un colegio privado en un colegio particular en donde un jovencito de solamente 15 años llega al salón de clases acciona una pistola calibre 22 y bueno pues no solamente se quita la vida a él sino también y era la maestra y alumnos voy a ponerlo al tanto de qué es lo que se ha declarado qué es lo que se ha dicho vamos lo último de lo último sobre este caso que ha llamado la atención a nivel nacional y que en Guerrero sí en nuestro estado también se están tomando ya medidas pero por lo pronto voy con mi compañero Eduardo Flores al cual ya tengo en la línea Eduardo muy buenas tardes Así es Héctor qué tal buenas tardes y buenas tardes al auditorio en información más reciente las autoridades de Nuevo León aseguraron las investigaciones en torno al caso del tiroteo perpetrado por un joven en el colegio en la ciudad de Monterrey en conferencia de prensa esta mañana el vocero de seguridad de ese estado del norte del país Aldo Fassi dio a conocer que de los cuatro heridos un adolescente ya fue dada de alta mientras que los otros tres siguen internados y se reportan como graves sobre el agresor fallecido el día de ayer dijo que el arma que utilizó sí pertenece a sus padres resaltando que son una familia honorable de empresarios aficionados a la cacería por eso el arma detalló el vocero que el agresor había avisado a sus compañeros un día antes que llevaría a la escuela un arma pero no le creyeron y explicó escuchemos después de las investigaciones se concluye que el arma sí pertenecía al papá del responsable de los hechos este señor es un profesionista es una familia normal que no tiene problemas es una familia que no tiene ninguna relación con alguna incidencia delictiva que no haya antecedentes sobre el perfil del joven agresor dijo que las investigaciones siguen revisándose así como las pertenencias del muchacho escuchemos lo que dijo el vocero de esta ciudad esta mañana en conferencia de prensa en cuanto al perfil ya mencioné el perfil de la familia se insiste que no hay ninguna prueba que indique que este muchacho ya ha estado sujeto a un tratamiento psicológico el doctor secretario de salud nos explicará la diferencia que si es importante por su parte dijo que la policía cibernética está investigando una serie de publicaciones que han salido a la luz en redes sociales en donde presuntamente el joven agresor habría adelantado la masacre que iba a cometer en el colegio americano del noreste si pertenecían a una agrupación o legión así también están investigando cómo fue que salió a la luz el video del ataque escuchemos esto es importante tanto la policía cibernética federal la CGOP a través del CISEN la policía cibernética del gobierno del estado realizaron una investigación sobre los diferentes grupos que se adjudicaron este entre ellos está la legión la secta centrífica e ispachana gobernación revisó secta centrífica y legión nos falta terminar la investigación sobre ispachana las tres tienen las mismas características no son grupos estructurados orquestados para cometer ilícitos o para provocar ataques son Héctor auditorio este terrible caso ocurrido en Monterrey sigue causando asombro en todo el país y a nivel internacional auditorio también los invitamos a no compartir el video en donde aparece este ataque donde este joven de 15 años ataca directamente a sus compañeros de clase y a la maestra los invitamos al público al auditorio de enfoque informativo a no compartir este video porque realmente aparecen jóvenes menores de edad involucrados Héctor hasta aquí el reporte de este caso que ha causado mucho asombro y Acapulco no queda atrás de este suceso ocurrido en Monterrey buenas tardes gracias Eduardo Eduardo Flores mi compañero efectivamente mire esto que ha pasado ahí en Monterrey y a pesar de que escuchamos al vocero del gobierno de Nuevo León pues nos llama a la reflexión es una realidad nos tiene que llamar a la reflexión porque a pesar de que escuchamos que dice que pues los papás de este joven pues gente bien aficionada a la casa la pistola era precisamente pues de las que utilizaba me imagino que el papá en esta en esta afición pero bueno ¿por qué se da? esa es la pregunta que quizás en este momento no encontremos la respuesta pero de que prende obviamente focos rojos y le vuelvo a repetir como se lo dije ayer en nuestras familias creo que sí es importante sí es importante subrayar el que nos preguntemos usted como madre de familia usted como padre de familia obviamente qué está haciendo para cuidar vigilar lo que están viviendo nuestros hijos eso es importante eso es mucho muy importante porque a veces por nuestros trabajos por nuestras ocupaciones o por nuestros problemas que tenemos de pareja nos olvidamos de nuestros hijos y dejamos que hagan y deshagan sin enterarnos ni siquiera quiénes son sus compañías sin enterarnos pues qué es lo que ven en internet o qué es lo que realmente les interesa o qué les afecta y esto es grave y aquí en Guerrero desde luego ya se prenden los focos rojos hoy el propio gobernador del estado Héctor Astudillo Flores pues ha dado la instrucción de que pues no se deje aplicar ya otra vez el operativo Mochila Segura y esto se va a dar en todo el estado de Guerrero para evitar sí para evitar tragedias como esta que se vivió en Monterrey y que llama la atención a nivel nacional voy con mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo muy buenas tardes qué tal Héctor buenas tardes buenas tardes a la auditoria de enfoque informativo como vino señala se han encendido estos focos estas alertas en todo el país que Acapulco no es la excepción en torno a lo que se vivió precisamente allá en Monterrey con este caso de esta escuela precisamente donde este pequeño este joven este adolescente generó esta zozobra a nivel nacional y mundial en ese sentido el cobrador Héctor Azudillo Flores ya ordenó la aplicación inmediata del operativo Mochila en todo el estado de Guerrero para evitar tragedias como la de Monterrey eso lo asegura el vocero del grupo de coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia y señala precisamente de que se tiene que tener todas las medidas de cuidado de precaución de vigilancia y sobre todo atender el tema de las redes sociales que están pues dándose a conocer y que representan un peligro precisamente para los niños y para los jóvenes estudiantes derivado de los terribles hechos que se registraron en una escuela secundaria en la ciudad de Monterrey Nuevo León el día de ayer el gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores ha convocado a asegurar que en las escuelas se implemente el programa de Mochila Segura que ya en otras ocasiones se ha venido presentando en diversas escuelas en el estado y con la Secretaría de Educación Guerrero implementar acciones con los maestros maestras y padres de familia para que haya un seguimiento especial a los jóvenes y promover entre la comunidad escolar los valores del respeto la solidaridad el bien común por otro lado el grupo de coordinación Guerrero que agrupa a todas las instituciones federales y estatales en materia de seguridad será un tema seguramente que se va a analizar para poder reforzar de mejor modo las escuelas en todo el estado de Guerrero en las universidades que se han presentado y que se reconoce precisamente por parte de las autoridades de que se rebajó se bajó la guardia se olvidó del problema hoy se tiene que poner mayor atención precisamente en las escuelas primarias secundarias y universidades tomando en cuenta de que grupos de padres de familia han denunciado constantemente esos enfrentamientos que se han presentado en las universidades públicas en las escuelas secundarias públicas y que se tienen que tomar mayor precaución y cuidado de esos jovencitos ese reporte que tenemos Héctor gracias gracias Víctor Hugo Robles mi compañero y yo coincido en este operativo que no tiene que bajarse la guardia pero también si invito invito tanto al gobierno del estado como al gobierno a los gobiernos municipales y muy en especial al de Acapulco a de que no olvidemos no olvidemos para nada el buscar el recuperar este famoso tejido social que pues muchas veces los gobiernos en instituciones como deportivas educativas le quitan dinero o no o no o no mandan recursos necesarios como para que nuestros jóvenes nuestros jovencitos nuestros niños en vez de estar pensando en hacer males o en estar metiéndose en cosas que no deben de ser pues se dediquen al deporte se dediquen desde luego a la lectura se dediquen a conocer a algo que hacer pero que no sea forzosamente repito el la desintegración familiar que provoca pues obviamente que las propias bandas del crimen organizado aprovechen estos jóvenes porque son adolescentes son jovencitos los que ya andan delinquiendo y por falta de oportunidades por falta de trabajo o porque vienen insisto de padres que no se preocuparon o no se preocupan de lo que están haciendo en estos momentos sus hijos voy a ir a la capital del estado con mi compañero bernardo torres porque el propio secretario de educación en guerrero jose luis gonzález de la vega si retoma este tema desde luego de lo que va a implementar la seg en guerrero sobre esto que pasó en monterrey bernardo torres buenas tardes hola que tal lector muy buenas tardes te saludo con gusto así es pues esta mañana el secretario de educación en guerrero jose luis gonzález de la vega pues a partir del próximo lunes se implementarán en todo el estado operativos mochilas como se ha denominado esta medida de seguridad para evitar a las escuelas el ingreso de drogas y armas principalmente jose luis gonzález de la vega de la con la secretaría de seguridad pública del estado de guerrero así como con representantes de la secretaría de la defensa nacional a fin de instrumentar esta serie de operativos que se pondrán en marcha en más de ocho mil escuelas en el estado de guerrero tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales y bueno priorizando también las zonas donde hay mayor concentración de escuelas y mayor concentración de estudiantes el secretario de educación pues manifestaba que estos operativos iniciarán a partir del próximo lunes municipios ya se estaban llevando a cabo como es el caso de Acapulco donde pues hay un operativo permanente en coordinación con el ejército mexicano y si te parece pues escuchamos lo que manifestaba el propio secretario de educación es incomprensible y por supuesto una noticia que no acabamos de comprender y con mucha tristeza lo sucedido efectivamente en el rey lo que yo les puedo decir ayer en el propio acto donde se entregaron las plazas el 1% de plazas el propio secretario Nuño pues dio su comentario y en base a eso el señor gobernador Astudillo me ha instruido para que de manera inmediata podamos implementar ustedes recordarán el esquema de mochila segura creo que finalmente pues no hay que cambiar el nombre lo que hay que hacer es instrumentarlo lo más rápido posible ¿cuál es la indicación del gobernador? proteger de manera inmediata a todos los estudiantes del estado Héctor pues en esta en esta pequeña entrevista el titular de la SEC también manifestaba que se está tomando en cuenta a los organismos defensores de derechos humanos para que vigilen estos operativos y estén presentes durante la revisión de las mochilas de los estudiantes desde nivel primaria secundaria y nivel medio superior esto pues bueno que debido los últimos operativos que se realizaron en escuelas hubo inconformidad por parte de padres de familia quienes señalaban que esta medida pues violaba los derechos de los estudiantes al hacer este tipo de revisiones y por lo que también hizo un llamado para que a través de todos los medios se haga conciencia a los padres de familia para que permitan que se lleven a cabo estas revisiones pues que van en favor de la seguridad de los estudiantes y pues evitar situaciones como la que ocurrió en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León en el norte del país Héctor hasta aquí mi reporte gracias Bernardo Bernardo Torres mi compañero bueno de repente uno se pregunta de verdad esto de los derechos humanos en este tipo de situaciones tienen razón o en otras incluso que de repente te quedas frío cuando dices es que derechos humanos intervino para que por ejemplo tal personaje de los malandrines que muchas veces hacen daño no lo vayan a lastimar no lo por favor entendamos es la seguridad de todos yo estoy seguro que ningún padre de familia se negaría a que le revisaran su mochila pues obviamente a sus hijos para poder tener la seguridad la tranquilidad de que sus hijos dentro de esa institución educativa sea cual fuere de gobierno particular o lo que usted quiera pues obviamente no vayan a meter armas porque aquí en Guerrero ya se han encontrado armas dentro de las mochilas de los jóvenes entonces con mucha más razón que derechos humanos ni que nada que le entren pero ya pero ya vamos ahora con mi compañero Carlos Moreno él ha platicado con el alcalde de Acapulco con Evodio Velázquez Evodio da su opinión y me parece correcta tiene que implementarse de nueva cuenta esto en las escuelas porque se dejó de hacer así de simple y hoy se tiene que hacer porque esto que pasó en Monterrey ojo es simplemente un pequeño puntito que puede hacerse grande si no se detiene a tiempo en todo el país voy contigo Carlos además nos va pues desde luego a platicar de un incendio lamentable que se dio hoy ahí en la zona Diamante en el restaurante Pacos que se quemó literalmente adelante Carlos Carlos Moreno voy contigo buenas tardes don Héctor buenas tardes a todo el auditorio de enfoque informativo exactamente el alcalde hoy en un recorrido más bien en una implementación del programa la tiendita horradora aquí en la colonia Libertad ubicada en la zona de la ciudad aseguró que se están realizando que continúan realizándose los operativos mochila lo grave de esto es que el mismo alcalde reconoció que no están siendo realizados con la misma intensidad con la que debe aplicarse escuchemos lo que dijo hay operativo mochila si lo hay no está con la intensidad que debe estar pero hoy ante estos sucesos tenemos que redoblar esfuerzos para que no nos vaya a fallar absolutamente don Héctor se le insistió sobre este tema de los operativos mochila debido a la gravedad de lo que sucedió en Monterray apenas el día miércoles sin embargo el alcalde dijo que reiteró que continúan haciéndolo en conjunto con el ejército y la marina y la policía municipal llevando un tema de socialización y de proximidad social sin embargo justificó que los militares tienen otro tipo de protocolos y por esta razón tienen que ser acompañados por algún elemento de la policía sea federal estatal o municipal escuchemos lo que dijo los operativos mochila los operativos mochila se estaban haciendo lógicamente hoy con el ejército y la marina lo que vamos a implementar conjuntamente con la policía municipal que son los primeros respondientes tenemos que llegar conjuntamente a un tema de socialización de proximidad social pero como los militares tienen otros protocolos tienen que ir acompañados de los policías ya sea gendarmería policía estatal o policía municipal y finalmente don Héctor luego de que el gobernador pues ordenara implementar los operativos mochila para lo que la tragedia que sucedió en Monterrey en todo y se implementara otra vez en todo el estado de Guerrero el alcalde aseguró que lo van a implementar con mayor o van a realizarse como deberían de ser eficazmente como lo comentaba usted acertadamente se han encontrado hasta armas en las mochilas de los alumnos sin embargo el alcalde reiteró que implementarán con mayor eficacia escuchemos finalmente lo que dijo vamos a dialogar con el grupo de coordinación que está sesionando y que vamos a implementar con mayor fuerza un operativo en las escuelas creo que lo que se suscitó en Monterrey pues debe de 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 ponernos en alerta y que más en una ciudad como lo que es Acapulco donde no se ha presentado una situación de esa naturaleza pero que necesitamos forzosamente trabajar en la parte de la prevención pues entonces es el reporte en cuanto al tema de operativos mochila que dio el alcalde en otro tema hoy en la mañana de este jueves se incendió en su totalidad el restaurante pacos ubicado en la avenida costera las palmas en la zona de amante de la ciudad de acuerdo con un reporte de protección civil el incendio fue reportado poco después o minutos después de las ocho y media de mañana donde acudieron bomberos y trabajadores de la secretaría de protección civil del gobierno del estado escuchemos lo que dice el reporte de la dirección de protección civil municipal le comento que aproximadamente hace una hora aquí en la zona de amante de acapulco en la zona de las palmas en un restaurante pacos se reporta un incendio el cual por la tipo de construcción que está en que se ha construido el restaurante pues prácticamente en minutos se incendia todo es una palapa y tenemos pérdida total de este lugar en este momento siguen trabajando los bomberos enfriando las maderas y el material de construcción para que no se propague el incendio a otros terrenos vecinos al lugar desafortunadamente pérdida total del restaurante pacos coser a las palmas Don Ernesto lamentablemente el juego consumiendo su calidad el restaurante y su palapa lo bueno es que no hubo reporte de personas heridas sin embargo aún todavía no se han determinado las causas del incendio por parte de las autoridades ese es el reporte que tenemos por hoy gracias Carlos bueno pues ahí tiene usted este este detalle de esta implementación que tiene que darse de nueva cuenta en Guerrero no nada más en Acapulco de la operación Mochila Segura donde tienen que vigilar que es lo que llevan los jóvenes pero también vuelvo a repetir sin quitarle la responsabilidad a los padres de familia es increíble es inconcebible que los padres de familia muchas veces no sepan ni siquiera lo que los hijos llevan ahí en salir a estudiar hay que tener mucho cuidado voy ahora con Memo Hernández porque pues entre que se investiga que se investiga lo de Monterrey de este joven pues uno de las vertientes porque ya incluso la negaron es el famoso bullying si subría de bullying este muchacho o algo parecido bueno por lo menos pues aquí de nueva cuenta Derechos Humanos va a retomar pláticas sobre el bullying para evitar digamos que haya este tipo de situaciones que muchas veces pues si llegan a afectar a los jovencitos y que provocan este tipo de situaciones que no deben de darse en ningún punto del mundo voy con Memo Hernández lo tengo en la línea adelante Memo gracias Héctor gracias amigos informativo efectivamente luego de disfrutar del periodo vacacional de Sembrino la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos a través de la coordinación regional con sed aquí en Tecpan de Galeana retomó retomaron las pláticas las conferencias en el tema del bullying y esto lo hacen en el nivel básico y en el nivel medio superior en ese sentido el coordinador regional Oscar Cuevas Ramírez Ramírez perdón sostuvo que los padres de familia no deben de quitarse la responsabilidad y dejarla solamente a los maestros ya que esta situación se debe dar entre ambas partes y que los alumnos se sientan protegidos pero sobre todo tomados en cuenta por los propios padres de familia quienes por cuestiones o factores de tiempo o de alguna otra situación pues simple y sencillamente piensan que a partir de dejar a los hijos en la entrada de la escuela ya compete solamente a los maestros la educación esta situación dijo ha permitido que en zonas o regiones crezca este fenómeno de bullying que en algunos lugares también ha bajado sin embargo no se tiene que dejar o echar por la borda este trabajo ya que en conjunto con padres de familia deben implementar operativos para evitar descontento ya que aseguró hay padres de familia que se enojan que se apliquen operativos de revisión de mochilas en las instituciones educativas sin embargo una de las estrategias que están pensando realizar en coordinación con cada una de las direcciones de las escuelas es precisamente eso invitar a los padres de familia cuando se implemente esto en relación a lo sucedido en Monterrey Cuevas Ramírez sostuvo que hay varios puntos que se deben de tomar en cuenta y uno de estos es básicamente que los padres de familia sean citados periódicamente en cada una de las escuelas para que sepan cómo son tratados sus hijos cómo están estudiando además de involucrarse en las tareas diarias compartir más tiempo más espacio con ellos para saber qué es lo que piensan para saber qué es lo que tienen y detectar alguna situación de depresión que es muy propia entre los adolescentes eso es lo que nos pudo comentar Oscar Cuevas Ramírez Muy bien Memo pues ahí está este tema que también sigue siendo de suma importancia el bullying el combate al bullying en las escuelas gracias Memo Hernández voy a ir a una pausa no se vaya entraremos ya en materia sí en materia de los jueves turísticos Estás escuchando a Héctor Nájer En Jobamex somos más que seguridad somos trabajo constante honestidad y confianza En Jobamex tenemos 12 años ofreciendo los servicios de seguridad que usted requiere y necesita siempre atento a las necesidades de tu casa o negocio Grupo Jobamex líderes en el estado Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Enfoque turístico Enfoque turístico Bien señoras y señores pues vamos a dar paso al tema de hoy que es Fitur esta feria que es o se le conoce como la más importante a nivel mundial turísticamente hablando en donde pues desde luego hay una delegación por parte del gobierno del estado por primera vez por lo menos eso nos dicen se monta un pabellón representando a Guerrero de forma impresionante eso también nos lo dicen y los videos que nos llegan pues por lo menos nos dicen que así es pero pues obviamente de alguna manera es importantísimo recordarle a usted que todo este esfuerzo que se hace es de cara así lo tengo entendido a lo que veremos de vivir en este año el tianguis turístico en Acapulco aquí en nuestro puerto y precisamente por eso es que este esfuerzo esta delegación pues tiene la obligación de no ir de vacaciones como en otros años se ha habido o simple y sencillamente como es el caso de los señores regidores que mandó el ayuntamiento y que pues los mandó con lana de nosotros y que están de vacaciones creo que uno hasta por ahí se andaba infartando en fin, no sé pero el chiste es que es la impresión tanta de conocer Europa y que pues no la conocían no salían del renacimiento pues hoy ya salen entonces se emocionó mucho y bueno ahí están los resultados de que debe de ir gente única y exclusivamente ligada al turismo y que conozca los señores regidores vuelvo a repetir deben de estar trabajando aquí aquí en Acapulco junto con Evodio Velásquez trabajando en serio no creyendo que que con las simulaciones se puede lograr mucho bueno agradezco a mis panelistas como siempre David Abarca que es coordinador de este programa a Ignacio Terrazas que pues tiene toda la experiencia en esto del tema turístico porque ha sido secretario de turismo pues bueno subsecretario de turismo estatal y también director de turismo municipal en algún momento con Sebastián Torreblanca y Jorge Muñoz perdón ya te puse como el cantante Jorge Muñoz y él no canta nada nada él no canta nada más que ni la ranchera no ni la ranchera habría que oírlo eso de que no cantan no te creo está reprobado él es obviamente un licenciado de turismo chucho en todo esto pero bueno si me lo permiten quiero presentar en exclusiva antes que ningún otro medio esta mañana allá en España se ha dado pues un cóctel por parte de la delegación de Guerrero a todos los tour operadores y aquí lo importante es el mensaje que manda el gobernador del estado Héctor Astudillo y que fue pues obviamente puesto en este cóctel y que usted lo va a tener en este momento en exclusiva porque lo tenemos en exclusiva aquí en Guerrero vamos con él ¿qué tal? ¿cómo están? les saludo desde Acapulco Acapulco, Guerrero, México aquí pronto vamos a tener el Tianguis Turístico de México del 27 al 30 de marzo y quiero aprovechar esta ocasión que se encuentran reunidos importantes representantes del turismo en el mundo allá en España en la 37 edición de Fitur para invitarles a que vengan a Acapulco al Tianguis Turístico de México en México hay una gran diversidad cultural la hay también aquí en Acapulco en Guerrero los esperamos queremos que vengan los vamos a recibir con los brazos abiertos van a disfrutar ustedes no solamente de un buen ambiente de trabajo sino también de lugares espectaculares que le han dado fama precisamente a Acapulco me va a dar mucho gusto como gobernador recibirles por acá tenía yo programado estar en Madrid por circunstancias muy especiales de mi trabajo ya no pude ir pero mandamos una representación muy digna de lo que es Acapulco de lo que es Guerrero de lo que es Iztapas y Guatanejo de lo que es Taxco y por supuesto no quiero dejar de insistirles en que nos acompañen aquí en el Tianguis Turístico de fines de marzo del 27 al 30 de marzo es la primera ocasión que estamos en la Fitur en la Feria Internacional de Turismo en España con un pabellón propio en el caso del Estado de Guerrero ojalá les guste ahí van a encontrar ustedes parte por supuesto de nuestra gastronomía de nuestro mezcal que también espero lo estén disfrutando esta tarde noche allá con ustedes en Madrid quiero además de insistirles en la invitación cerrar esta comunicación que he venido a hacer aquí en Acapulco para enviárselas a Madrid España a todos ustedes les quiero insistir que prueben pues la gastronomía guerrerense que seguramente van a disfrutar o están disfrutando pero que también prueben el mezcal el mezcal guerrerense que hoy por hoy es una bebida muy vendida en el mundo reciban saludos desde México desde Acapulco desde Guerrero los esperamos aquí antes del 27 la van a pasar muy bien en el Tianguis Turístico en México déjenme terminar o permítanme terminar este video con algunas imágenes de lo que seguramente van ustedes a ver aquí en Acapulco cuando estén en el Tianguis Turístico Mexicano gusto en saludarles pásenla bien saludos desde Acapulco desde Guerrero desde México gracias ¡Gracias! a la ciudad de Bogotá le decimos presentar a usted en exclusiva este video que hoy se presentó en la Fitur precisamente en este coctel que diera la delegación de Guerrero a los tur心 operadores y que por lo menos lo que nos ha comentado Ernesto Rodríguez Escalona, he estado en comunicación con él, bueno, la verdad es que fue todo un éxito y efectivamente me quedo con la invitación que hacía el gobernador en el tema de Néstor Mezcal. Guerrero es grandioso, Guerrero es único y los que nacimos en este estado no solamente nos sentimos orgullosos de verdad de haber nacido aquí, sino de tantas cosas positivas que tenemos como es un Acapulco, desde mi punto de vista desaprovechado aún, pero que nadie tiene, imagina usted en manos de este Acapulco, en manos de otro estado o de otro país, híjole, ni le platico, porque fue gloria y ventana obviamente de este país en algunos años y que lo dejó de ser porque efectivamente no lo entendimos, no lo cuidamos, no nos preparamos, pero tenemos danzas regionales, tenemos una gastronomía increíble y desde siempre hemos tenido un mezcal que es una bebida, créame, única y que hoy el mezcal, el mezcal incluso me atrevo a asegurárselo como alguien que le gusta el mezcal, con su copita desde luego de medida, simple y sencillamente está incluso hasta superando al tequila. En muchos lugares de lujo, en muchos lugares del mundo, no nada más aquí en México, nuestro mezcal ya empieza a ser solicitado, pedido y eso me da mucho gusto. Por eso es que hoy que veía las imágenes que incluso envió Ernesto Rodríguez Escalona acerca de la gente que iba a visitar este stand, este pabellón de Guerrero, no había nadie que no se llevara o se tomara su copa de mezcal. ¡Felicidades! Pero vamos al tema. Esta Fitur, esta edición número 37, donde Guerrero por primera vez pone pues este pabellón y lo entendemos porque era necesario por la situación de lo que tuvimos que vivir a fines de marzo con el tianguis turístico, ¿cómo lo ven? Y no sé con quién quiere empezar. Gracias, buenas tardes a nuestro auditorio, gracias a los panelistas por estar aquí. Esperemos que esta intervención sea positiva y propositiva para el mejoramiento de Acapulco. Pues mira, felicidades a toda la gente que está trabajando en Fitur, nos da mucho gusto que se está haciendo lo que es la promoción, porque una cosa es la promoción y otra cosa es aterrizar los negocios, hacer negocio. Entonces, eso es muy importante, saber a qué realmente fueron las delegaciones. Si fueran a promover para lo que es el tianguis, digo, el de Acapulco, perfecto, bienvenido. Eso es muy importante para la promoción, ya que nos estamos jactando en decir que va a ser el mejor tianguis de todos. Vamos, es lo que esperamos realmente que se cumpla para que Acapulco vuelva a crecer y a florecer, que eso es lo que necesitamos para que tengamos turismo de calidad y nuestras, ahora sí que atractivos turísticos mejoren. Esa es una de las felicidades, porque realmente si se está logrando la meta y el objetivo que ellos se propusieron. Sí, mira, yo tengo una duda, perfecto, que vayan, pero ¿quiénes van? La discusión que tenemos permanentemente, ¿quiénes van a Fitur? Yo hice una propuesta por escrito. De Acapulco tendría que ir el presidente municipal, el secretario de turismo y el presidente de la comisión. Tres personas nada más y por favor sin compañía, con todo respeto a las damas, no es momento de ir a platicar. Los tres ayuntamientos del estado, por el gobierno del estado diría el gobernador, el secretario de turismo, el subsecretario de promoción y paren de contar. Por la iniciativa privada iría a ETA y la asociación de agencias de viajes. Son las personas que pueden hacer operativo lo que se hace en el gobierno del estado. Si no es relaciones públicas y las relaciones públicas a veces no dejan nada. Le dejan al momento muy bonito y no tiene un seguimiento. Eso es operativo. Me relaciono contigo, pero además te vendo y te consigo. Pero que vengan. Queremos una evaluación. ¿Cuántas veces no han ido funcionarios de los tres niveles de gobierno y no hay evaluación? ¿Dónde están los españoles? ¿Dónde están los alemanes? ¿Dónde están los ingleses? Si se va a invertir en un viaje tan costoso, bueno, pues que haya. Oye, ¿sabes qué? Trajeron cinco mil. Claro, resultados. Cinco mil españoles, tres mil norteamericanos, si fueron de aquel lado, canadienses, franceses. No tenemos. ¿Dónde está la operación? Lo que no se evalúa, Héctor, amigos, no funciona. Si no se evalúan las cosas, es dinero mal tirado. Con todo respeto. Me preguntaron en una ocasión por Aluni y le dije qué bueno que fue. Aluni ya fue dos veces, tres veces, en su momento con Ángel Aguirre. Pero bueno, ¿dónde está el resultado? Yo me pregunto, ¿dónde va a estar el resultado de esto? Lo esperamos en un año, en diez años, en cuántos años. Es mi comentario. No sé qué diga Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, es un tema que causó mucha polémica y sigue causando polémica. De hecho, se abrió no solamente la semana pasada. Ya llevamos un poquito más de una semana con este tema tan polémico de la presencia o no, de la asistencia o no, de los regidores, de una comisión de más de diez, creo, o de la feria más importante promocional y de comercialización del turismo en el mundo, como es Fitur. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con toda la gente que se ha manifestado en contra. Verdaderamente, sí hay un malestar en la gente. Verdaderamente, luego de conocer, obviamente, que quienes asistieron en esa comisión, sí son regidores, pero son regidores que ni siquiera tienen absolutamente nada que ver con la comisión de turismo y además son gente que desconoce el tema totalmente, ¿no? Es una práctica lamentablemente muy recurrente, tanto del gobierno municipal como del gobierno del estado, y no digo en este, sino en los anteriores también, que utilizan, pues, la ocasión para darse sus viajes al extranjero, ¿no? Sin embargo, efectivamente, Nacho pone el dedo en la llaga. Hay que evaluar esos eventos, hay que evaluar la presencia de las delegaciones que van a Fitur o a la ITB, como es la de Berlín, que es la segunda más importante, ¿no? O a la tercera de Milán, etcétera, etcétera, ¿no? O al tianguis turístico, que es el séptimo a nivel mundial y el primero a nivel latinoamérica. Pero son ferias a las que hay que ir y hay que evaluar resultados. Han pasado muchos años y no hay ninguna evaluación de qué fue lo que trajeron. Perdón, de qué fue lo que trajeron. Es decir, la promoción turística se puede evaluar, ¿eh? Y se evalúa, obviamente, en función del número de turistas que llegaron derivada de la promoción que tú hiciste. Hay métodos ahí científicos para poder sacar la media, etcétera, etcétera, ¿no? Estadísticamente hablando. Pero eso no se hace. Y hemos cuestionado en el pasado a muchos secretarios de turismo que inclusive ignoraban que las campañas promocionales se evalúan. Decían, bueno, ¿y cómo se evalúan? Solamente que, perdón, me voy a oír muy mal y hasta grosero, pero decían que solamente que con un chilímetro. Y eso, obviamente, no es así, ¿no? Ya hubo un secretario que lo dijo, ¿eh? Bueno, a ver. Yo he sido muy crítico y se los digo con franqueza. He sido el hombre más crítico del universo y de Guerrero. Porque, en primera, yo sí quisiera, sobre todo cuando vivimos un estado tan pobre como es el nuestro, el que, pues, nos vayan a dar a tole con el dedo. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Hemos estado literalmente presentes siempre, escuchando que se fueron a España, que se fueron a Miami, que se fueron no sé a dónde, no sé a dónde, no sé a dónde, pero el turismo no llega. Pero se nos olvida algo. En esta ocasión me parece que tenemos en puerta el tianguis turístico. Y quizás este año, desde mi punto de vista, siendo cuidadosos con el recurso, sí creo que es conveniente poner lo que hicieron un pabellón en Guerrero, o de Guerrero, perdón, en España, para poder promocionar lo que ha de venir en el tianguis turístico. Yo no sé si Ernesto Rodríguez llevó a los que tenía que llevar, coincido contigo, a lo mejor debía de haber llevado a otro tipo de gente y no necesariamente a los mismos de siempre, pero de que hoy Guerrero tenía que llamar la atención, desde mi punto de vista, no lo puedo comparar con los años anteriores. Y no lo puedo comparar por algo muy simple, porque en marzo tenemos el tianguis turístico. Había que promocionarlo. Eso es una. Ahora, el tema de los señores regidores, eso, ni cómo ayudarlos, ni cómo ayudarlos. Ahí sí, perdónenme usted, pero si usted conoce a nuestros regidores, pues son muy, 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 muy sacados de las colonias, de los mercados, de los transportistas, y no es que esté en contra de esos gremios, por favor que quede claro, no, 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 sino porque siento que nuestro estado de Guerrero, y muy en especial Acapulco, necesita gente con preparación, con preparación, con preparación, y lamentablemente, pues nuestros regidores no tienen la preparación, serán, ¿qué le date? Tres, cuatro máximo, y se salvan los que pudieran tener, de alguna manera, los estudios necesarios para ser regidor, pero fuera de ahí, pues no, y no estoy ofendiendo que quede clarísimo, porque respeto a todas las clases sociales, pero en un cargo como es una regiduría, híjole, qué garrafal error, el mandarlos, y hasta rifarse, uno cada uno por partido, para rifarse el que fueran, pues sí, a vacacionar, a vacacionar, eso sí es criticable, el caso de las personas que debían estar junto con Ernesto Rodríguez, yo se los dejo a ustedes, pero de que hoy se tenía que montar ese, ese pabellón para mí, era, pero súper necesario. Mira, en ese aspecto, como luego lo repetí, estamos completamente de acuerdo, pero que se digan, o sea, es que esto se divide en dos partes, la promoción, y lo ejecutivo, hacer el negocio, ¿por qué no se, por qué si vas a, esa feria es cada, una vez al año, ¿por qué no se, con estrategias, se planea con anticipación? Porque todo lo hace muy discrecional, únicamente es un pequeño grupito, o sea, y cada año es exactamente lo mismo, mira, no quiero decir que tengo ya casi. ¿Pero a quiénes deberías de llevar? A ver, por ejemplo, hoteleros. Y esto es uno estúpido. hoteleros. ¿Pero a todos? No, bueno, a ver, bueno, por ejemplo, tres, cuatro hoteles importantes, o sea, si todo el mundo quieren ir, tienen todo el derecho, siempre y cuando pagues. O sea, que vayan con sus recursos. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, a veces que hemos ido, hemos ido con nuestro propio recurso, el gobierno jamás nos ha pagado un bendito cinco partido a la mitad, entonces nosotros tenemos que ir, lo que necesitamos es la invitación también para participar en el pabellón por parte de las autoridades, jamás, jamás a la asociación de turoperadores, que somos los que hacemos aquí los recorridos, los que hacemos el negocio, jamás fuimos invitados. O sea, un ejemplo, ¿sí? Así los hoteleros, aquí está el presidente de los hoteleros de Acapulco, no fue invitado, aquí está en Acapulco. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Una cosa es la promoción, y estoy completamente de acuerdo contigo, que viene el tianguis, que hay que promoverlo, que hay que atraer nuevos mercados, eso sí, cien por ciento de acuerdo contigo, pero por ejemplo, ¿por qué no matamos dos pájaros y una sola pedrada? ¿Por qué no aprovechamos, sí? Y hablar, por ejemplo, con las demás empresas, pero ya nosotros haciendo el negocio, porque el gobierno, permita, perdóname, el gobierno no hace los negocios, somos nosotros. A ver, poniéndole nombre y apellido, para no desaprovechar los tiempos, díganme nombres de los que no debieron ir, y que están allá, como para qué fueron, a ver, a ver, fuera de los regidores, los regidores son otro rollo, por eso, porque ellos al final, perdóname usted, ¿quién duda de que fueron a vacacionar? Absolutamente nadie. A ver, de los regidores, te puedo dar nada más un nombre, de todos los que fueron, que probablemente pudo haber ido, pero sin tener ningún cargo, es Karina Radilla, que creo que es del verde ecologista, ella tiene relación, su familia está muy relacionada, con la actividad turística, es familia de los Radillas, pero no es su, pero no es su función, no es su función, o sea, tendrás, digo, perdóname, a lo mejor a mí invitan un medio de comunicación, pero si, no sé, estoy totalmente de acuerdo, claro, digo, yo más bien al revés, el que a lo mejor debía haber ido, es el este señor de la CTM, ¿cómo se llama? que le dicen el toro, Rodolfo Escobar, él no quiso ir, porque tenía eventos aquí con su gremio, él a lo mejor, posiblemente, yo pienso que, y con todo respeto, no es que esté en contra de él, pero, pues chistoso, ¿no? para hablar, entonces como para ir a hacer relaciones allá, está medio complicado, pero bueno, no fue, él no fue, o a lo mejor no sacó el papelito que le tocaba, de la rifa, ahora, en el, pero de los que debieron, bueno, a ver, a ETA debió ir, no está, no está, ¿quién más? ¿Turo operadores debieron ir? Agencias de viajes, Agencias de viajes, Agencias de viajes, no están, no están, ¿quién más? O sea, para empezar, o sea, que son los que realmente, hacemos el negocio completo, tanto con un hotel, como, mira, el, el problema de Acapulco, es que no tenemos, eh, cadenas hoteleras de prestigio, ni internacionales, entonces, tendrías que estar escogiendo, uno de cada hotel, porque son hoteles, se van a sentir, porque nos conocemos aquí, ese es el problema, aquí te van a decir, sí, sí, pero nomás llevaron, como dijeras tú, a los tres hoteles más importantes, y los demás, ¿qué? Ahora, para, para el turismo europeo, no tenemos, ¿eh? Claro, yo, 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 yo quiero decir una cosa puntualmente, sí, sí, crítico, pero rotundamente, todas las ferias de futuro, donde todos los años nos han venido a mentir, que se va una delegación, y que van a traer, y van a traer, y yo no me encuentro ningún, este, europeo, europeo, a nadie, porque existe mucho escepticismo, difícilmente un canadiense, difícilmente un americano, entonces, con, con, con mucha más razón, estás gastándote un dinero, pero este año sí era necesario, ¿no? Vuelvo a repetir, por el tianguis, por el tianguis, claro, te quede claro, te estoy diciendo, te estoy diciendo que, por ejemplo, que es para la promoción, de mi intervención, primera, lo dije, que estamos en la cuestión de la promoción, completamente de acuerdo, para el tianguis, para el tianguis, para el tianguis, pero, años anteriores, ha sido lo mismo, ahorita, lo que yo estoy tratando de defender, es, por qué, no también fue gente ejecutiva, para poder también aprovechar el tiempo, y hacer negocio, o dentro de su grupo, me refiero, pero que se haga el negocio, para hablar con Pulmantur, por ejemplo, hablar con el corte inglés, o sea, que son empresas muy importantes, para ver cómo podemos, traer charters. Pero también eso tiene sus asegúnes, David, te voy a decir por qué, porque el mercado europeo, no es nuestro principal mercado, exactamente, nuestro principal mercado, es el norteamericano, que ahí es donde hay que estar poniendo los ojos, vuelvo a insistir, porque estamos, a dos días, de que asuma la presidencia, de los Estados Unidos, Donald Trump, y en materia de, mañana, y en materia de, de política turística, todavía no sabemos, qué va a pasar, con el, con México, ya amenazó, que va a cancelar, todas las visas, de los mexicanos, hacia Estados Unidos, y ahí, obviamente, ya estamos en problemas, ya no voy a poder ir a Estados Unidos, hasta que se te venza tu visa, imagínense nada más, ahora, ahora, imagínense, qué política pudiera él, implementar, para que el norteamericano, no salga de Estados Unidos, y pueda ir, más bien a otro país, entonces, el mercado, el mercado europeo, no es nuestro principal mercado, o sea, no, y además, tenemos una hotelería, cansada, que, no tenemos hoteles, de cinco estrellas, y de gran turismo, y clase especial, que es el, el, el tipo de hotel, que busca el europeo, o sea, Acapulco tiene una, oferta hotelera, ya cansada, y la gran mayoría, son cuatro estrellas, pero a veces, ni cuatro estrellas, entonces, ahí tenemos un problema, el otro problema, es de conectividad, para que venga, algún europeo, pues tendría que ser, únicamente charters, en línea comercial, ¿cómo le hacen los de Cancún? Porque, Cancún tiene, tienen vuelos directos, buenísimo, llenísimo, son más europeos, que americanos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen primero, para empezar, cadenas internacionales, y tienen hoteles, de clase especial, gran turismo, y cinco estrellas, y obvio, tienen la conectividad aérea, que no tenemos nosotros, otra de las cosas, es que como, como destino turístico, aquí los hoteles, más importantes de aquí, de Acapulco, y lo digo con conocimiento, de verdad hasta me reí, los hoteles más importantes, de Acapulco, son como los chafitas de Cancún. Así es. Bueno, te doy un detalle, como lo hemos dicho aquí, de manera reiterada, todavía seguimos utilizando, la clásica llave, para abrir la puerta, del cuarto, en Europa, se abre con una, hace más de treinta años, que se abre con una tarjeta magnética, y aquí no lo hemos implementado. Yo te cuidas la llavecita aquí. Sí. No me digas. Pero además, otra cosa, respondiendo a tu pregunta, ¿Es en serio? Sí, es en serio, es en serio. Respondiendo a tu pregunta, de por qué, el turismo está más volcado a Cancún, o a la Riviera Maya, sencillo, porque además, como producto turístico, Cancún es más completo, que Acapulco, tiene mejores, y más amplios, eh, eh, recursos naturales, por ejemplo, para poder ofrecer. Pero no tiene nuestra bahía. No tiene la bahía de Acapulco. Pero tampoco tiene nuestros políticos. Ah, exactamente. Allá tienen un Borges, que ya se fue, y que por cierto, lo vi en Miami, me parece, en un partido de básquet, híjole, y no le hacen nada. Pues sí. Y también robó, a manos llenas. Es complicada la situación de Acapulco, eh. Pero fíjate que tú tocaste un tema muy importante, rápidamente, en la cuestión, perfectamente, no sabemos, estamos en incertidumbre, qué va a pasar con el turismo, tanto de aquí para allá, como de allá para acá, en Estados Unidos. Pero estoy de acuerdo, o sea, tú me estás dando la razón, de que estamos a abrir nuevos mercados, de una u otra manera. Claro. Sabemos que tenemos problemas de conectividad. Pero entonces, tenemos problemas de todo. Esta feria no es para eso. Es lo que te estoy diciendo. Por eso te digo, que se fue a promocionar nada más, pero no se fue a aprovechar el mercado, que se tiene ya también, para negociar, para aterrizar quién va a negociar, quién va a hacer los contratos, como nosotros, por ejemplo, con las navieras. Nosotros somos los que hacemos el contrato con las navieras, discúlpame, no lo hace el gobierno del estado ni el municipio. Así es. Nosotros somos, y te lo digo aquí, y lo digo siempre, si nosotros no tenemos un contrato firmado y un seguro pagado, el barco no aterriza, no llega a Acapulco. Así te lo digo con conocimiento de causa. Y lo mismo está allá. Se va a promocionar, sí, estamos de acuerdo a lo que tú dices, promocionar Acapulco para el Tianguis, fenomenal. Entonces los barcos, pero el negocio, no, ni el gobierno del estado. Bueno, una cosa es lo que él diga, pero ahora sí, que con conocimiento de causa, yo te lo digo, que nosotros, los tour operadores, yo sí me la creía. Jugamos un papel muy importante, si no tenemos un seguro pagado y en dólares, el barco no llega, así se para el gobierno de cabeza. Quien sea el estado como el municipio. Las relaciones públicas y la publicidad son parte del marketing, pero si no va alguien operativo, fuiste a la fiesta, bonito ambiente, qué padre, me siento bien, Acapulco está mejor que nunca. Oye, ¿cuándo vas? ¿Algún día? Y la relación pública, al año que entra lo cambian. Claro, ya no lo mismo. Ahora, si vas a hacer negocios buscando nada más a los americanos, qué bueno, está bien, pero ¿quiénes son los que van a hacer ese negocio? ¿Quiénes son los que van a cerrar contratos? Las navieras, o sea, ¿con quién vas a negociar? Pues, ¿quiénes son los negociadores? Nosotros. Sí, pero ¿quiénes son los que van de aquí con los contratos para firma, pues? Para traerte los vuelos, para traerte los barcos, para traerte turistas. ¿Y dónde los vas a meter? ¿En qué tipo de hoteles? El marketing mix marca una división. Dice, los presidentes municipales, tú eres del producto turístico, arréglame el producto, Alejandro González Molina. Vas a ir, vete, pero arréglame el producto primero. ¿Qué vas a vender? Es que no, no, primero arréglame el producto y vende. Alejandro González Molina tiene que ser el número uno para acomodar el producto y con los empresarios ponerse de acuerdo para decirle, aquí tengo esto, pero véngase. A ver, simplemente mira, a la hora de que estamos viendo quién se va a encargar del producto, quién se va a encargar de la promoción, el mismo gobierno, el mismo gobierno municipal dice, nosotros no tenemos dinero para la promoción. Sí. ¿Y qué está haciendo en futuro entonces? ¿Qué están haciendo con tanto regidor? Que supone que van a promover, o sea, es de incongruencia total, o sea, ellos dicen que no, que ellos no tienen dinero para promocionar. Hay que ser honestos, o sea, ponerle el nombre al niño, van a pasear con el dinero nuestro y eso no se vale, Acapulco no tiene tanto recurso ahorita para la promoción y lo poquito que tenemos se lo gastan, por eso estamos como estamos fregados. El problema de Evodio es que no sabe, no tiene idea el joven, pues. Bueno, pero que se deje asesorar verdaderamente. Que se deje asesorar. Ya cambió de, creo de asesor. No, pero no funciona así. En materia de turismo, hay que estar atento a esto. Los servicios públicos municipales, hay que arreglar el producto. Este producto debe estar al 99%. Y el responsable es Evodio. Secretario, arréglame el producto. A ver qué problema tenemos de esto, de esto. Órale sobre eso. Y luego salimos a vender. No se puede vender. Alejandro González Molina. Tiene mucha información. Si no tiene el poder, si Evodio no le delega y le dice, mira, Sonatur es tuyo. No puede hacer nada también. Es político. ¿Y no es Sonatur de él? No, no la maneja él. Sonatur lo maneja directamente. Servicios públicos. Servicios públicos municipales. Válgame Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener un centro turístico de primera? No hay acuerdo con la federación sobre la playa. Vendemos playa. ¿Qué vendemos? ¿Qué vendemos? Robo de autos. ¿Por qué están llenas de? No, de vendedores ambulantes. No tenemos hoteles, no tenemos vuelos, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué vamos a promover? ¿Qué vamos a atraer? Esas son las cosas. Nada más rápidamente te digo, nosotros como turoperadores estamos pidiendo y exigiendo nuevos atractivos turísticos. Y lo poquito que tenemos, no lo podemos vender porque nos dicen, no, no puedes ir, no puedes acá, no puedes allá. Entonces, ¿qué podemos promover más? Ya vienen los nuevos contratos con las navieras, ¿qué le vamos a ofertar? No, no hay nada que ofertarles. Tenemos que inventar únicamente costera. La gente ya, si te metes a internet, ya busca nuevas alternativas para conocer Acapulco, no tomamos la pura costera. Bueno, señoras y señores, yo agradezco de verdad, Jorge, Nacho, David, el que han estado con nosotros, invitarlos muy cordialmente para que el próximo jueves, voy a tratar, yo creo que ya para el jueves ya regresaron los de la, voy a tratar de invitar a los señores regidores que fueron, bueno, no viene nadie, no viene nadie. Pero no voy a tratar de invitar y sí invitar a Ernesto Rodríguez para que venga y nos dé pues un cierta manera, un análisis de lo que se logró, si es que se logró, pero yo nada más les digo una cosa, híjole, qué pena sería que nomás se fueran a gastar la lana, eso sí es gravísimo, pero de cara a lo que tenemos, que es el tianguis turístico, incluso el propio torneo de tenis, el mes tenis, que es el más importante a nivel Latinoamérica, creo que sí valdría la pena promocionar. Nos vamos, gracias que tenga usted un excelente y pues mezcalera tarde de jueves porque hice de Pozole y no deje de escuchar a José Ludo Jiménez y como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.